Ay, qué linda Que rechule la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos son los que traen sobre bancho Y te veo bonita Quizá llegó la sala de pacadera Pa' enseñarles a echar una mangana Y montarle, quitarle lo material Que rechule la fiesta del bajión Ay, qué linda su siembra sin sol Reconcito que guardo la puño Ay, qué linda tuyo es mi corazón Ay, qué linda su siembra sin sol Y un palador es para el suelo Y un palador es para el suelo Y esa pieza que viene del poder Solo suena paliando del barro Y el ruido de la ciudad Y la lloridad Y la lloridad Y ser como a todos Las botanas Y esa y gerencia va a cruzar con su dueño Y no sabemos qué marquines ganan gas Quiero chula la fiesta de papión Ay, qué lindas, no sembras ilusón Rinconcito que guardo un amor mío Ay, mi vida, no es mi corazón